Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se anunció la exposición agroindustrial vasco-argentina. El pasado viernes 22 de septiembre, el intendente de la Ciudad de La Plata, Pablo Gruera, suscribió un convenio de colaboración con los presidentes del Centro Vasco de La Plata, Eusco Echea, Javier Clua, y de la Unión Industrial Argentina de Gran La Plata, Huía La Plata, Guillermo Gliemo, con el objetivo de establecer la Expo Agroindustrial Vasco-Argentina como un ámbito de intercambio y elaboración de negocios conjuntos entre las empresas de la región y el País Vasco. La nueva muestra empresarial se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en la República de los Niños. Integración para el Desarrollo El pasado viernes 19 de septiembre, José Hora Baizeta, tesorero de Cooperar y referente histórico de la FECOTRA, brindó una charla en el marco de la Escuela de Formación Técnica y Dirigencial ESCOP, Espacio de Promoción de Economía Solidaria de la Confederación. En esta nueva jornada de ESCOP se analizaron y se debatieron diversas experiencias asociativas impulsadas por el sector cooperativo junto con Mutuales y Pymes. Noticias Cooperativas Radiofónicas Delegación de FECOTRA visitó a las cooperativas de Mondragón. Durante la semana pasada, una delegación de referentes de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina viajó al País Vasco, España, para recorrer las empresas que conforman la Corporación Cooperativa Mondragón. Esta delegación contó con la presencia del presidente de FECOTRA, Cristian Horton y del titular de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Cristian Minio quien fuera invitado por la Federación a participar de este viaje. Conversamos sobre este tema con Cristian Horton, presidente de FECOTRA. Fueron la semana pasada, estuvieron de viaje entonces por el País Vasco. ¿Cómo fue esa experiencia? No, la experiencia fue muy rica, la verdad es que sorprendente en algún aspecto. Algunas cuestiones ya las conocíamos desde acá porque habíamos hecho una previa, una introducción al curso y FECOTRA, aparte, había dictado algunos cursos sobre Mondragón en algún momento. Pero no, la verdad es que sorprendente por el desarrollo que tiene el grupo, ¿no? La corporación, 110 cooperativas, 84.000 trabajadores asociados, son la séptima economía de España, la primera economía del País Vasco y un desarrollo industrial muy grande, muy fuerte. Fundamentalmente la industria, la tecnología, el conocimiento mezclado con la organización, ¿no? Puesto en el mismo plano de la organización y la verdad que es una experiencia exitosa, donde nosotros tenemos los mismos problemas que ellos, compartimos algunas dificultades. Pero bueno, se abrieron, digamos, la jornada de los cuatro días que participamos en la universidad. Fueron con talleres, donde hablábamos más que nada de lo ordinario, de lo técnico, pero con ejercicio práctico, como vender, como armar negocios. ¡Qué bueno! Con la experiencia de haber conocido dos fábricas muy, muy grandes, pero con un desarrollo impresionante. Claro. Cristian, ¿cómo fue compuesta la delegación? Fuimos 24 representantes de federación y confederación. Fui en una delegación de Secotra, donde incluimos a compañeros de cooperativa bastante desarrollo. Fue una representación muy federal, con representantes de distintas federaciones del territorio y del país. Participaron los compañeros también de la CNST, Cristian Niño, presidente de la CNST, Oscar Páez, Fisorero, y un grupo de compañeros de federaciones de Secotra, de la Federación de Entre Ríos, de Corrientes. ¿Algunos iban por primera vez o ya tenían experiencia de haber viajado? No, no. Fuimos todos por primera vez. Ah, todos por primera vez. ¿Qué es lo más positivo que sacaron de este viaje? Son varias las cuestiones. Primero, cómo ellos articulan entre las distintas cooperativas cuando tienen problemas en común, o cuando una cooperativa tiene problemas. Solidariamente, las demás cooperativas bancan, acompañan los procesos de reconversión tecnológica, de reconversión de mano de obra, como le está pasando ahora, de una empresa, la emblemática, la nave insignia del grupo Mondragón, que era Fagor de Metro México, quebró, que están reconvirtiendo la mano de obra y han hecho un proceso solidario de sostenimiento, de no cerrar la fábrica de día para el otro. Creo que eso es para tenerlo muy en cuenta en el movimiento cooperativo nuevo. Segundo, la cuestión de la financiación. Es decir, han basado la solidaridad y su proyecto colectivo, teniendo claro que hay que construir un ámbito financiero que le dé respuesta a todo el grupo. Y tercero, que la empresa tiene que funcionar. Un poco lo que decimos nosotros también acá, las empresas cooperativas tienen que ser eficientes y eficaces como cualquier otra empresa. Eso, pues, tempranque, y después la unidad y la organización. Me parece que esos cuatro aspectos resaltaron de ello, ¿no? Y que trabajan en todos los ejes, porque eres de la universidad, del banco propio, del desarrollo industrial, que no han dejado nada en todos estos años, y la formación técnica de sus propios dirigentes también, ¿no? Y sus propios trabajadores. Bueno, Cristian, me alegro entonces que hayan venido con un saldo tan positivo, y bueno, que todo esto que han aprendido en algún momento nos llegue a todas las cooperativas, ¿no? Bueno, el compromiso lo tenemos nosotros. Ahora hay que seguir trabajando y tratar de reexplicar lo que a nosotros mejor nos venga, ¿no? Seguro. Gracias entonces, Cristian. Que tengas buenos días, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Se inauguran obras realizadas en Empalme, Villa Constitución. El 26 de septiembre se realiza en la localidad de Empalme, Villa Constitución, Santa Fe, la inauguración de las obras realizadas en el marco del Programa Nacional Ingreso Social con Trabajo, Capacitación con Obra. El acto se desarrollará en la esquina de Liniers y Jujubis de esta localidad a partir de las 11.30 horas y contará con la presencia de autoridades, funcionarios de organismos públicos e invitados especiales. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA